Que yo quisiera ser igual al viento Para estar contigo y amarte en silencio Que yo quisiera, quisiera, quisiera hundirme en tus sueños Verme enamorado, sentirme en esta ciudad Morirme en tus besos Soy un suspiro Que cae en el fuego, tus labios rojos Serán las fraguas de mis deseos Entre tinieblas Calupa el recuerdo Me salen del alma Buscar en mi mente Tus viejos recuerdos Lo tengo todo, pero me faltas tú 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 Que yo quisiera ser igual al viento Para estar contigo y amarte en silencio Lo tengo todo pero me faltas tú 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 Lo tengo todo pero me faltas tú